La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. El diputado perredista Silvano Aureoles Conejo asegura que el senador Ascensión Orihuela será el operador político del gobierno de Michoacán, luego de la designación del diputado local Jaime Darío Oseguera como secretario de gobierno y de Jaime Rodríguez López como titular de CEDRU, entre otros integrantes del gabinete estatal. Claro que esta formulita, Jaime Darío, Jaime Rodríguez López, es poner operadores políticos del PRI en el gobierno, así, porque dime qué experiencia de gobierno tiene Jaime Darío, cero, es un operador político del PRI. Díganle a San Pedro que le baje el volumen, es un operador político del PRI, sin experiencia de gobierno, y otra vez la burra al trigo, quien tiene experiencia y aparte en todo y las líderes de la operación es Jaime Rodríguez también, y lo ponen a manejar los temas del campo, porque son los programas del campo y ellos saben que ahí tienen o piensan que tienen posibilidades de maniobrar en favor del PRI. En rueda de prensa a la que se sumó el aspirante a la dirigencia nacional del Sol Azteca, Carlos Navarrete, coincidieron en que el actual gobierno, además de brindar resultados inmediatos, debe realizar una limpia y fincar responsabilidades a administraciones pasadas sin importar del partido que sean. Lo que ha pasado en el Estado no es cosa menor y hay, debe haber responsables en algún momento de la historia, porque privilegiaron el interés de un partido político, privilegiaron la ambición personal, privilegiaron la ambición de grupo, y no les importó qué hacer con tal de ganar el gobierno. Ojalá que compren mucho jabón y mucho desinfectante, para que le den una buena limpiada y una buena lavada a todo el palacio de gobierno, a cada escritorio y a cada rincón del gobierno que está bastante contaminado. Cuando se limpia la casa, se limpia completita, no se limpia una parte y otra, no, todo. Carlos Navarrete dijo que el partido que representa estará muy al pendiente del actuar de este gabinete conformado con preistas que habían sido desplazados. Empieza una nueva etapa para Michoacán, un sector del frismo que había sido desplazado ahora retoma posiciones en el gabinete. Hay que estar muy al pendiente del desempeño de este gabinete, de este gobernador. Ambos perredistas coincidieron en señalar que la era de Fausto Vallejo ya pasó y es una página a la que hay que darle vuelta. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.